...el martes a la noche con Marcelo, propietario de este taller chapista que perdió su casa, su vivienda. En algún momento la fe llegó a perder Marcelo, esa noche fue terrible. La tristeza. La tristeza. La tristeza, no sabés cómo, vas a empezar de vuelta. O sea, el otro día tampoco, ni un desganado totalmente. Y hoy Marcelo, volvemos a una semana de la tragedia y observamos que... ...de a poco se va recomponiendo la situación. Tu casa de a poquito no será la misma, no tendrás los documentos, los papeles, todo lo que tenías, los recuerdos. Pero un techito, por lo menos ya se está haciendo. Por lo menos sí, estamos siendo un refugio, no es una casa guau, pero... ...lo que pasa es que se viene la lluvia, el frío y hay que hacer todo rápido, acá no podés estar esperando mucho de nadie, viste. Se viene el invierno, sobre todo ya las noches están muy frías. Ya las noches están frías, sí, sí. Sí, sí, agradezcamos que no subió todavía, porque si no... Veíamos sobre la ruta, luego de la entrevista que hacíamos contigo, se fueron generando múltiples muestras de cariño... ...y afecto y donaciones. Hoy eso ya se traduce en una carpa improvisada con lonas, realmente muy grande... ...pero sobre todo es indumentaria, calzado, que ya a esta altura esa necesidad está cubierta. Eso ya está todo cubierto, sí, igual que comida, todo, ya hay un montón. Lo que estamos necesitando en este momento son materiales, bueno, herramientas, yo para ver si puedo empezar de vuelta a trabajar... ...y bueno, y nada, eso, herramientas y algo de material, alguno que tenga chapas en desuso, lo que sea, cualquier cosa viene bien. ¿Algún grupo electrógeno para tener un poco de luz? Eso estaría bárbaro, mirá, me habían prestado uno que tenía tres días de uso, se rompió, lo tuvimos que llevar de vuelta ayer, a la garantía. Bueno, la gente impresionante, como está colaborando, Marcelo, ya tu casa, hemos visto fotos de cómo tus amigos ahí arriba del techo, entre todos. Sí, sí, la verdad que los amigos me sorprendieron, están todos laburando todos los días, incluso gente que se le quemó el auto acá, del primer día está trabajando en mi casa. ¿Pudiste hablar con los dueños de los vehículos? Sí, sí, con algunos, sí, sí. No, no, y saben, la situación no es culpa mía, ¿viste? Y aparte, yo tampoco estoy en condiciones de pagar nada acá, imagínate que quedé con los puestos, ¿viste? No, y la gente misma lo sabe, lo sabe, y me han ayudado, el dueño de la cangú, es una cangú nueva evita, me dio ladrillo, comida, ropa. Bueno, es lo que se necesita hoy, cemento, hierro, chapas, grupo electrógeno. Eso, grupo electrógeno, bueno, herramientas para trabajar, no sé, para una casa inodoro, de todo, de todo lo que significa una casa cable para hacer una instalación eléctrica. Vendría bien una motosierra, ¿no? Ah, sí, motosierra conseguí prestada igual, pero estaría bueno tener una propia, ¿viste? Sí, sí. Marcelo, en este punto, y estas entrevistas las está viendo realmente todo el país, y en algún punto puede haber algún chapista que diga, Che, yo tengo un amigo, una TIC, una soldadora, algo que le puedo enviar a mi colega para que empiece de a poquito a rehacer su historia. Sí, hay gente que... ¿Cómo se comunican con vos? El otro día vino un chapista, dice, mira, no es mucho, te traje una pistola de pintar, pero para mí es mucho, hermano, si no me quedó nada. De a poquito... ¿Cómo se comunican con vos? ¿Algún teléfono? Vamos a darlo despacito, con tiempo, para que la gente anote. 2944-13-4702. 13-4702, perfecto. Claro, es 2944-13-4702. Cualquier herramienta, tenaza, pinza, todo lo que... Todo es bienvenido. Una soldadora, todo es bienvenido. Una soldadora, sí, también todo, moladora, agujereadora, cualquier cosa que quieran aportar, está buenísimo. Bueno, y lo más rápido, clavos, que te hace falta. Sí, clavos, también, sí, sí, clavos, nylon, estamos necesitando en este momento, porque van a traer cemento y no tenemos cómo taparlo, ¿viste? Un poco más de membrana, también. Sí, también membrana para los techos, porque también estoy juntando para otra gente. Ayer vino una señora, donó 100 metros de chapa. Y yo ya le había puesto las chapas viejas acá. Y bueno, se lo di al vecino al lado y dos chicas de allá abajo, ¿viste? Y al pibe de acá al lado, repartimos los 100 metros entre ellos, cuatro. Increíble, 100 metros de chapa, de zinc. De zinc, sí, sí. Impresionante. Sí, 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 lo dejó pagado hoy en Hierro Sur. Marcelo, ¿qué mensaje le das a la gente que te está escuchando hoy, luego de la desazón del martes pasado y de las desganas de vivir? Le agradezco a todo el mundo que está colaborando. La verdad que me sorprendió a la gente, porque no paran de traer cosas. Pero ya le digo que no queremos más ropa. Hay mucha gente que sigue trayendo ropa y eso. Y ya no, no. Nos está ocupando el lugar, no nos hace falta. Y se va a poner fea con el invierno. Y se va a podrir, sí, ¿viste? Se viene la lluvia. Exacto, sí, sí. Hablamos contigo y a tu espalda vemos cómo se levanta una columnita de humo. Todavía hay puntos ahí abajo del pino, hay puntos que están muy calientes, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando sale el solcito se empieza a ver los humitos, está todo prendido. Anoche incluso se veía una fogata grande allá de aquel lado. Sí, yo digo, oh, prendieron fuego de vuelta, no pasó nada. Bueno, y el riesgo de volver a habitar la zona con un terreno que está inestable, vemos los pinos cómo se van cayendo, secos, quemados, esto hay que apearlo todo. Esto lo vamos a ver, yo pienso cortar todo, estoy gestionando a ver si consigo un aserradero, una portátil, ¿viste? Para poder cortar toda la madera y, bueno, ayudar a toda la gente, no solamente a mí, ¿viste? Tablear todo, hacer tirantes, tabla y, bueno, para poder cerrar las casas mucho más rápido. Estaría buenísimo si alguien puede aportar un aserradero portátil. Muy bien, Marcelo, gracias y fuerza a seguir trabajando. Sí, sí, por favor, tengo toda la fuerza, por gracia a la gente, mirá. Grande, Marcelo. Gracias.